La realidad es el asilo diplomático, que es cuando una persona busca protección en una embajada, es diferente del asilo territorial, cuando una persona ya está en ese país. Entonces, esta es una figura básicamente latinoamericana. La figura del asilo diplomático, es decir, la de la protección de una persona dentro de una sede diplomática, no está prevista en un tratado del que sea parte de Gran Bretaña. Naturalmente, en función de un propósito de protección de la persona, podría un Estado en donde se encuentre la embajada acceder a esa solicitud, pero no está obligado a hacerlo. Entonces, la figura del asilo diplomático no es algo que funciona fácilmente en un país europeo. No es algo que funcione fácilmente en América Latina, pero hay un tratado de 1954, el tratado de Caracas para asilo diplomático, que establece una serie de derechos, obligaciones y procedimientos, cosa que no existe en Europa. ¿Y en este caso, entonces, eso significa que el Reino Unido podría entrar a la embajada de Ecuador? No, eso es distinto, eso es distinto. Claro, aceptar o no aceptar la solicitud de asilo no es sinónimo de que pueda ingresar a la embajada ecuatoriana, son dos cosas diferentes. Puede ocurrir que, en teoría, esto se suponga como pasó con Aya de la Torre, la embajada de Colombia en Perú a fines de la década del 40, que estuvo años ahí. Entonces, el hecho de que esté en territorio británico la embajada, ahí la gran pregunta es si esto autorizaría al gobierno inglés, para cumplir con el tratado de extradición que tiene con Europeo y con Suecia, entrar. Ellos dicen que hay una ley británica de 1987 que les da la autoridad para quitarle la inmunidad diplomática a la embajada ecuatoriana. Yo pienso que eso, que existe esa ley sin duda, pero que por encima de esa ley hay un tratado internacional que es la Convención de Viena sobre Derechos Diplomáticos, sobre relaciones diplomáticas, perdón, que obliga al Estado en donde se encuentra la sede diplomática a garantizar la inmunidad de su instalación. Y eso me parece que es algo que en el derecho internacional un tratado multilateral precede a la obligación nacional de cumplir con la extradición. Entonces, en concreto, yo creo que el derecho internacional no ampara una incursión policial o militar del país en donde se encuentre una embajada. Eso afectaría los derechos establecidos en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que han sido alegados por Gran Bretaña en su protección cuando ha habido situaciones tensas con Irán, por ejemplo, en tiempos pasados, ¿no? Claro, ¿y cuál considera entonces que podría ser el siguiente paso del Reino Unido? Bueno, esa es una incógnita, ¿no? Porque el Reino Unido ha dado una suerte de amenaza de que aplicarían la ley y harían una incursión. De seguir en ese curso tendrían que iniciar un procedimiento con esa ley para quitarle la inmunidad a la Embajada del Ecuador y eventualmente estrellándose con el sentimiento de un sector importante de la comunidad internacional. Yo tengo mis dudas, que Gran Bretaña ve ese paso, ¿no? Porque eso naturalmente abriría una situación complicada, no solamente con el Ecuador, sino con otros países latinoamericanos que en este momento no tienen nada que ver con este asunto, ¿no? Entonces, al final estamos hablando de un conflicto de derechos como todas las cosas que hay en este terreno. Gran Bretaña argumenta que tiene la obligación de estar y hay una ley nacional que le permite incursionar en una embajada. Por otro lado, Ecuador y Asante alegando que la inmunidad está protegida por la convención y que la solicitud de asilo se basa en un bien superior que es la protección de los derechos humanos. Entonces, mi impresión es que este es el típico asunto que puede acabar en una instancia internacional de solución. Típicamente podría ser el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o eventualmente, como fue el caso de Aya de la Torre, en la Corte Internacional de Justicia de la AI, ¿no? Pero el que no existía cuando Aya de la Torre se metió en la Embajada de Colombia, de manera que el Tribunal Europeo probablemente vaya a ser aquel al que recurra Assange ante estas amenazas, ¿no? Y no tanto, no el gobierno de Ecuador, ¿no? El Ecuador no podría ser el protegido, tendría que ser una persona de Assange, ¿no? Así es. Y a línea general, ¿qué opina de esta decisión de Ecuador? Mira, prefiero no opinar. Creo que el Ecuador está en su derecho. Indudablemente es un terreno moverizo, ¿no? Tramitaron la solicitud de asilo diplomático en un país que no reconoce el asilo diplomático y que creo yo abre un periodo muy complicado en la relación bilateral entre Ecuador y Gran Bretaña. Pero como el propio Ecuador ya lo ha anunciado, va a recurrir a espacios latinoamericanos como UNASUR y OEA para analizar este tema. De manera que esto puede acabar convirtiéndose en una especie de bola de nieve en la relación entre Gran Bretaña y América Latina y que vaya mucho más allá del caso Assange, ¿no?